Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vengo con una historia. En primer lugar, si quieres estar al tanto de este tipo de noticias, no olvides darle me gusta y suscribirte a mis vídeos. La guapa actriz Kaanur Gankoglu y Aslenberg, que actualmente protagonizan la serie de televisión, se conocieron para la filmación del podcast de la película Senya Samaya Back, en la que compartieron los papeles principales el día anterior. La famosa actriz Kaanur Gankoglu y Aslenberg, quien obtuvo la máxima calificación de la audiencia con su exitosa actuación en Canal D, se conocieron en un centro comercial en Etilé el otro día. Kaanur Gankoglu y Aslenberg se reúnen para podcast Se supo que Aslenberg y Kaanur Gankoglu se reunieron en la residencia de la compañía para el rodaje del podcast de la película Senya Samaya Back. Kaanur Gankoglu dejó las preguntas sin responder Kaanur Gankoglu, quien se trasladó rápidamente a su vehículo después del tiroteo, dijo que tenía prisa. El guapo actor Hurgán Gankoglu dejó sin respuesta las preguntas de la prensa. Aslenberg también salió del estacionamiento del centro comercial y no mostró ninguna imagen. Gracias. 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 Gracias.